Y bueno, me ha estado comentando, aparte de una trayectoria bastante heterogénea, pues ha hecho cine, cortometrajes, también ha hecho sus incursiones en el mundo literario, él es abogado y ahora está, bueno, pues dedicado a una lucha particular con el tema de la ley de costa, supongo ahora él nos comentará algo. Y yo pues no tengo ya nada más que decir, creo que no se me olvida nada, sobre todo eso, pues muchísimas gracias a todos ustedes y les dejo con José Ortega. A ver, este es un evento literario, es un acto literario, pero también es un acto simbólico, porque Juanjo quería que yo viniera aquí a presentarles una novela. Les voy a explicar por qué. Es una historia larga pero que la cuento en un periquete. Esta historia tiene un prólogo. El prólogo es después de la guerra civil, cuando hay dos chicos imberbes del pueblo que coinciden y se hacen amigos porque se han apuntado a la marina, Aurelio Gómez y José Ortega. Después de muchísimos años pasan los ochenta y mantienen intacta y entusiasta la amistad. Y este es el prólogo de la historia. La historia empieza hace aproximadamente 45 años, en una parte remota de Cartagena, en los seis, eran las cuatrocientas, las seiscientas, con dos niños pequeños de tres años o algo así, y están jugando. Están jugando, por lo que me han dicho, con un camión de plástico que tenía bombonas de butano. Y el juego consistía en echar las bombonas, sacarlas del camión y echarlas por un desagüe. Los niños eran Juanjo Gómez y yo. Él fue mi primer amigo y yo creo que fui también el primer amigo suyo. Después de eso, como buenos hijos de marinos, pues nos dispersamos. Entonces yo me fui a Canarias y él se fue también, no sé si en San Carlos de la Rápica o por ahí. O a Uruguay, de lejos. Y yo me acuerdo que cuando volví a los veranos, yo tenía cinco años, seis años, siete años, yo tenía la referencia a Juanjo. Y cuando yo me bajaba del barco, era preguntar por Juanjo. Y ya no estaba él, ¿no? Yo me alojaba en... Nos alojábamos en la casa de mi abuela, en Ló Parrero. Y ahí había un niño de mi edad que se llamaba Juan. Y yo lo confundía con Juanjo. Yo creía que él era Juanjo. Yo decía, Juanjo por aquí, Juanjo por allá. Y él decía, bueno, pues, ¿por qué me llamas así este chico, no? Pero yo pensaba que tenía alguna fijación, lo aceptaba. Y yo no le volví a ver a Juanjo hasta... Que yo con unos 25 o 26 años me fui a vivir a Valencia, vivía en Sagunto. Y coincidió con que en esa época yo estaba haciendo una cosa que me divertía mucho, que era una colección de fotografías con unos modelos en las que yo quería hacer una recreación idealizada de la vida, la edad del bronce y cogía a los amigos, les ponía unos trapitos, les hacía unas fotos. Y el primer modelo fue Juanjo. Entonces nos fuimos unos amigos al monte y no tuvo inconveniente en quedarse en paños manores. Le puse una cosa que ya he comprado en el mercadillo, lo pinté como un apache, le hice la foto. Fue el primero de una serie de muchos modelos. Yo luego hice más de mil fotografías con mucha gente. Para resumir, esas fotos fueron el embrión de una historia que yo escribí, de una novela que se publicó en el 2001, La piedra resplandeciente, que es especialmente una historia de mitos y de aventuras en la edad del bronce. Y en esa novela aparece el personaje de Juanjo, el personaje que yo le puse en las pinturas y todo esto. Es un personaje que se llama Bo Roja de Saute, es un guerrero de los bosques, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo cuando estaba preparando este speech me daba cuenta, pero no había dado cuenta antes de que este aparece en la novela como un personaje que físicamente está muy poco, pero que es una referencia constante, ¿no? Que es más o menos como aparece Juanjo en mi vida, porque con tantas idas y venidas, pues físicamente nos hemos encontrado muy poco, pero siempre es una referencia. El caso es que poco después de aquello de las pinturas se fue a Stanford. Oficialmente se fue para trabajar en eso de la física. Yo no sé si era una excusa para que yo le dejara de poner el calzoncillo y de quitarrajearlo. Y hasta hoy, hasta hoy. Él ha querido que yo venga aquí porque él quería que yo estuviera con él en Cartagena, que es la ciudad donde hemos nacido los dos, y porque quería que estuvieran también nuestros padres como efectivamente están. Yo quería decir algunas palabras sobre Juanjo que igual son inútiles, porque yo creo que todos lo conocéis muy bien, pero la voy a decir igual. Juanjo es una persona que aparte de tener un coeficiente intelectual que no sé si habrá máquina capaz de medirlo, es una persona que tiene mucho carácter y que tiene una capacidad envidiable para conseguir las cosas que se proponen. Dice yo quiero ser esto y lo consigue. Dice yo quiero esto y lo hace. Juanjo es un señor que si os habéis tomado un café con él, le habréis oído decir, póngame el café hirviendo. Juanjo es un señor que se lee los Argonautas, la novela Robert Graves, y no se queda tranquilo. Cierra el libro y dice, Pepe, tenemos que ser patrón de yate porque tenemos que ir a navegar por las islas griegas. Es imprescindible e inaplazable. Yo estaba el día que Juanjo leyó la tesis. Y había un tribunal físico, que eran personas ya mayores, y yo creo que en cuanto al trabajo que había hecho Juanjo, el que realmente sabía de lo que iba la tesis doctoral era el propio Juanjo, los demás estaban ahí un poco con más referencia. Y un momento en el que uno de estos señores le pidió una aclaración. Y entonces esto es muy ilustrativo del carácter suyo y de cómo Juanjo está en la vida. Él dio la aclaración, pero al dar la aclaración dio un paso adelante. Y yo vi como el profesor se encogía en la silla así, asustado, perdido, porque lo que le pasa a él es que actúa con mucha autoridad porque está siempre perfectamente seguro de lo que hace y eso deriva de la capacidad que tiene. Y esta seguridad y esta capacidad que tiene Juanjo es la que ahora ha puesto al servicio de nosotros, al servicio de los lectores, con la novela que vamos a presentar, que no es su primera obra, cuando presentó el libro de cuentos hace unos años, ya dio un aviso de lo que era capaz. Yo he recordado mucho una reflexión que él tenía en ese libro que salió en la presentación, La repetición lo desgasta todo. Es una frase muy densa, una frase muy corta, pero una frase muy densa que explica muchas cosas y que se podía estar toda una noche o todo un día hablando sobre esa frase. La repetición lo desgasta todo, las cosas cuando se van repitiendo ya valen menos, se van desgastando. Materia extraña es una novela que habla de la antimateria.